Bueno, Félix, una valoración del partido Bien, en primer lugar felicitar a mis jugadores por el esfuerzo que han realizado que ha sido un gran esfuerzo y felicitar a Leima Coruña porque ha hecho, a pesar de todas las bajas que tenía con Monaghan, Stiffen, luego la lesión de Carlos Martínez creo que han hecho un gran excelente trabajo Ha sido un partido muy duro, muy competido Ellos en la primera parte nos han hecho mucho daño en el rebote ofensivo con esos 11 rebotes que nos han conseguido y 12 puntos de rebote nos han castigado demasiado en todas esas acciones Nosotros por lo general hemos estado bastante desacertados en el lanzamiento de 3 puntos y es cierto que en el inicio del tercer cuarto hemos salido muy bien hemos hecho creo que nuestro cuarto más completo y más serio y luego pequeños detalles han hecho que no hayamos sido capaces de aumentar esa ventaja de 6 puntos con el 64-70 fallamos una acción, ellos nos castigan con un triple se vuelven a meter y al final ha sido un caracruz el triple de Fran, igual que entró el de Fran, podría haber entrado el de Araujo y evidentemente muy satisfecho por la victoria porque bueno, ganar aquí es muy complicado y va a ser un sitio en el que estoy seguro que no lo va a hacer mucha gente Al final del partido y en el cómputo global Jonathan ha tenido una actuación más que buena y al final, como dices, ha resuelto Fran al fin y al cabo has tenido a todo el equipo enchufado y tus dos cincos pues sí han puesto esa guinda para que el partido se decante hacia vuestro favor Sí, nuestros dos cincos han hecho un buen trabajo especialmente en ataque hemos sufrido también a la hora de defender a Okendu y a Araujo porque son muy fuertes sabíamos que ahí íbamos a tener dificultades bueno, tenemos también nuestros problemas a nivel de lesiones ha hecho Álex Hernández, ha hecho un gran esfuerzo después del esguince de tobillo que se hizo ayer y a pesar de hecho, pues de ello Cojo ha seguido jugando y nos ha ayudado tenemos que recuperar a jugadores como Carles Viviao o Joan Tomás que ahora mismo pues no están en el mejor momento de forma pero muy contento por la victoria y porque todos de una u otra manera han aportado mucho para el equipo Muchas gracias Gracias